Cuando todo se oscurece, una luz te puede guiar Ay, 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 a cada quien su santo ha de salvar Y pidas lo que pidas, te dará La fe para enfrentar la realidad Ay, 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 la vida pone a prueba una vez más La fuerza de tu fe para luchar Y todos tus anhelos cumplirás Ay, ay, ay Y así fue como mi mamá escapó a toda velocidad de los soldados revolucionarios que iban siguiendo con un mosquetón ¿Ya lograron atrapar? No, Enrique, si lo hubieran atrapado, don Joaquín no estaría aquí sentado Pero, pues, ver un mapa no es traición Pues, para ellos, ¿sí? No se olviden que con ese mapa se podía llegar al tesoro enterrado de Zapata ¿Y que su mamá no se pudo aprender la ubicación de la X en el mapa? Pues, no ¿Y se escapó? Pues, pues, apenitas, ¿eh? Y luego recorrió a pie muchísimos kilómetros Hasta que llegó este hermoso pueblo de Chico Vasco Pobrecita Sí, pobrecita Y lo peor de todo, pues, es que se quedó sin el tesoro Sí Pero para ella el tesoro más importante llegó después Cuando conoció a mi papá Y fundó su propia familia Sí, don Joaquín, pero el tesoro es el tesoro ¡Ay, ay, 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 Enrique! Algún día te vas a dar cuenta de que en la vida Hay cosas más importantes que el dinero Hay tesoros que no se pueden guardar en una cajita ¿Como cuáles? Hay tesoros como la familia, la bondad O el ser gente de bien como ustedes Que algún día van a ayudar a otros Ah, pues, sí, pero pues, ya El tesoro no está Puede ser, puede ser Pero de algo estoy seguro, ¿eh? Que no se quedó con las manos vacías ¿O sea que hacía yo algo del tesoro? ¡Ay, Enrique! ¡Qué necio eres! No, 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 no encontró ninguna parte del tesoro Pero como regalo de bodas ¿Qué creen que le regaló mi papá a mi mamá? ¿Qué? ¡Un libro! ¿Solo un libro? Es que, pues, bueno, mi papá era muy pobre Y esto es lo único que le pudo regalar Un libro Sí, un libro ¿Y de qué se trata? Son, son poemas de amor A ver, déjame ver ¡Ey, quita tus manos! ¡Ten cuidado! Es muy viejo Hay que tratarlo con cariño Lo quiero mucho Dime, dime Con cariño A ver, vamos a ver su librito Oiga Pero, pues Muy bonito, muy bonito Pero no se le entiende nada Es que este libro es solamente para los iniciados ¿A los qué? Ay, bueno, pues, hombre Está en inglés ¿Su mamá sabía inglés? No Ah, entonces, ¿pa' qué lo quería? Toma su librito Lo que está escrito No es importante Lo importante de este libro Es que simboliza El amor que se tenían Mi papá y mi mamá Y que de allí nací yo Oh, qué bonito Gracias El libro, don Joaquín Ay, don Joaquín A ver, pero dígame algo Sea que no encontraron el tesoro ¿Aquí? ¿Aquí? Buenas tardes, amable gente Mi nombre es Iván Bone Riders Y mi bella dama Es Guerreta Mi asistente ¿Aquí es Chico Vasco? Sí, joven Aquí es Ah, perfecto ¿Y su nombre, caballero? Mire, soy Joaquín Arriaga Gómez Para servirle Ah, muy amable Don Joaquín Una pregunta más ¿Sabe de algún lugar Donde podamos Establecernos Una casita Algo para dormir? Creo que con las güeras, ¿no? Sí, mire Aquí hay unas que se llaman las güeras Que pueden tener cuartos para rentar ¿Qué te parece las güeras? Todo va saliendo de maravilla ¿Usted se piensa quedar en Chico Vasco? Así es Recibí el llamado Y lo estoy siguiendo ¿Cuál llamado? La gente del pueblo me necesita ¿Lo necesitan? ¿Para qué? Claro, usted Seguramente usted no sabe Quién soy yo No, no, pues no Permítame Dejaré que otros Hablen por mí Increíble Eso es lo que piensan de mí ¿Increíble? Eso dicen Mire Mire, joven No quiero ofenderlo Pero increíble ¿De qué? Digamos que la gente que me conoce Se ha librado de cosas muy terribles ¿Es usted como un doctor? Ah, no, no, no Mi regalo es mucho más especial ¿Entonces trae regalos? No, bueno Quiero decir Que tengo como un don ¿Cuál? Me puso en contacto directo con San Cipriano ¿Con quién? Ah, que no conocen a San Cipriano San Cipriano elimina todos los males Acaba con las maldiciones Y restaura a todos los dolientes ¡Vaya santo! Es más que un santo En vida fue un poderoso mago ¿Usted lo conoció? Oh, no, 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 no Ya tiene mucho que murió San Cipriano Eh... Su magia me sigue Y es tan poderosa Que ahora está en contacto conmigo mismo Además He quitado las maldiciones de muchas personas Por eso Cuando la gente Cuando ve lo que hago Simplemente dicen Increíble Sí, sí, pero a ver ¿Por qué vino usted a Chico Vasco? Ah, pues Me llegó ese mensaje espiritual Yo no cuestiono los mensajes espirituales Solo sé Que aquí es donde tengo que estar Ahora bien Si me puede decir Por dónde está la casa de güeras Le estaría muy agradecido, señor Sí, sí, cómo no, mire Sígase ahí Y da la vuelta Y al final de la calle Hay una casa azul Una casita azul Ha sido usted muy amable, cabachero Con permiso Vamos, güeras con güeras Vamos Oiga ¿Quién eres ese señor? No sé, Anita No sé Espero que todo sea de su agrado Aquí tienen Es perfecto, señora ¿Gloria? Lláveme Gloria nada más Muy bien, así será Cualquier cosa que se les ofrezca Por favor, no duden en llamarme Yo... Se lo agradecemos Por el momento solo queremos descansar Sí, me imagino Pues descansen Gracias Con permiso Este lugar es terrorífico Tu actitud No ayude nada ¿Qué quieres que haga? ¿Que les baile o les cante? No, pero podría ser un poquito más amable ¿Le sonreí? Ay, mira Era lo mínimo que podías hacer Tienes que ser más accesible Esta gente tiene que confiar en nosotros Quedamos que el que iba a hablar eras tú Sí, pero tú eres el reflejo de mí Si tú no eres amable Yo no soy amable Bla, 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 bla ¿Cuándo nos podemos largar de aquí? Este pueblo es una miseria Puede parecer una miseria Pero estos son los lugares donde más se puede sacar dinero ¿Cuándo se supone que llega Diana? Pasado mañana ¿Dos días? ¿Tenemos que hacernos tontos dos días? Estas cosas no se deben de apresurar Vas a ver cuando terminemos aquí Nos podemos dar unas muy buenas vacaciones Dos días Buenas porque stabiles ¡Bien! 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 ¡ Lo龍o! ¡Bien! Quince, pierde ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo se puede hacer con una niña tan bonita como tú? No sé. ¿Te parece bonita tu hermana? No sé. Es que aquí nadie sabe nada. ¿Cómo no vas a saber si tu hermana es bonita? Es muy fácil saber. Si una niña es bonita, se puede saber solo con mirarla, ¿verdad? Ahí es donde están en un error. Porque la verdadera belleza no se puede ver con los ojos. Entonces, ¿cómo? La verdadera belleza está dentro de cada uno. Y se necesita de una magia especial para que podamos ver con los ojos la belleza de ese interior. ¿Cómo? Ah, muy fácil. ¿Saben qué es esto? No. Una caja. Exacto. Pero es una caja muy especial. Es la caja secreta de San Cipriano. Con esta caja, San Cipriano podía haber materializado el verdadero espíritu de las personas. ¿Cómo? Muy sencillo. Como ven, esta caja está vacía. Ven, acércate. Detén la caja en tus manos. Ahora concéntrate. Cierra los ojos. Piensa en lo que te gusta. Piensa en lo que te gusta hacer. Piensa con quién te gustaría estar. Piensa en cuánto quieres a tu familia. En tus amigos. Y piensa en ti. ¿Ya pensaste en ti? Sí. Entonces, abre los ojos. Deja esa caja ahí. Ven. La caja tomó todos tus pensamientos y los transformó en algo que nos va a dejar ver cómo es tu interior. En realidad, un objeto que nos deja ver cómo eres por dentro. ¿Estás lista para ver cómo eres realmente? Sí. Muy bien. Esta eres tú por dentro. Cuídala. Sí. Au. Ayúdenme, por favor. Me duele mucho. Señora, ¿qué le pasa? Señora, 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 ¿está bien? Mi estómago me duele mucho. ¿Qué pasa? Hay que llevarla con un doctor. ¿Y dónde está, doctor? Bueno, es que en Chico Vasco no tenemos doctor. Hay que llevarla hasta Otolomillo. Ese es el pueblo más cercano. No. No hay tiempo, no hay tiempo. Llevemoslo dentro. Dentro. Enrique. Enrique. ¿Les duele? Ve con Greta y dile que traiga el libro. Corre, corre, corre. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? Tú dile que libro. Libro. Señorita, déjeme quitarla. Ay, señorita. Rápido, rápido. Hagan espacio, rápido. Rápido, tranquila, señorita. Tranquila, tranquila. ¿Duele? Tranquila. Ya no aguanto. Ay, tranquila, tranquila. 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 Diga de qué puero que le pasó, señorita. Voy a cortar dos limones de un árbol y una señora, una señora me vio y empezó a decirme cosas muy malas y me empezó a dolir. Uy, eso es terrible. Eso es una maldición. No. No, por favor, no diga eso. No. No, no se preocupe, señorita. Ahora está en buenas manos. ¿Cómo se llama? Diana. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, no, no. ¿Qué es lo que está pasando? Esta mujer ha sido maldecida. Oh, no, maldecida. ¿Y qué va a ser? Ah, no, no, no se preocupen. Todo está bien. Soy el portavoz de San Cipriano. Y no hay mal que yo no pueda currar. Eh, libro. Sé que es difícil de creer, pero este es el Ciprianillo. Escrito de puño y letra por San Cipriano. Aquí están todas sus magias. Todo, todo se pueden eliminar males. Además, puede ayudar a encontrar objetos perdidos. Ah. Eh, intente relajarse, señorita, por favor, por favor. Libérate de la maldición. Diana. San Cipriano está contigo. Oh, tranquila. A ver, ¿cómo te sueltes? ¿Cómo te sientes? Tranquila. Me siento mejor que nunca. Este es un milagro. Oh. Ya no me duele nada. Es usted un salvador. Nada por el estilo, Diana. Soy simplemente la voz de un ser que me escogió como mensajero. Lo que sea. Gracias. Muchísimas gracias. No sé cómo agradecerle esto. Bueno, espere. Tome. Oh, no, 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 no. De ninguna manera, señorita, no puedo aceptar dinero. No, 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 no. Por favor, mire, aunque sea para la renta de su habitación, pero es un milagro. Bueno, bueno, señorita, aceptaré una pequeña donación para pagar mi vivienda. Bueno, pues, yo los dejo porque tengo que salir mi camino al pueblo y tengo que cuidar a mis hijos. ¿A qué pueblo? A mi pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? El pueblo que sigue. ¿El pueblo que sigue? Sí. O sea, ¿usted es de Sotomayor? Sí, de Sotomayor. Bueno, entonces permítame que la acerque con mi camioneta. No. Le aseguro que no es problema. No, lo que pasa es que no me gusta deber tantos favores en un día. No, no me va a deber nada, señorita. Ay, no, 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 no se moleste, don Joaquín. A veces este trabajo de San Cipriano requiere que la persona haga un esfuerzo físico para meditar y yo creo que ella tendría que meditar. ¿Meditando? Sí, yo tengo que meditar. Bueno, pues medite lo que quiera, pero de aquí a Sotomayor caminando le va a tomar mediodía y le va a caer la noche a mitad del camino. Así que no puedo dejar de hacer eso. Ándale, venga que nos vamos en mi camioneta y sin discutir más. Eh, buen viaje, Diana. San Cipriano lo acompaña. Ándale. Vamos, vamos, que se nos hace tarde. Ahí les encargo. ¿Puedes ver quién es? No, estoy ocupada. Se te van a quemar las pocas neuronas que tienes. Hola, ¿cómo te fue? ¿Qué, cómo me fue? ¿Cómo crees que me fue? Tuve que aguantar horas de camino en una camioneta destartalada hablando de mis supuestos hijos con un tipo que no paraba de hacer preguntas sobre mi vida. Bueno, pero... De todos los acomedidos del pueblo me tenía que dar a Ventón el más preocupado y bonachón de todos. Bueno, sí, 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 es un buen hombre. ¿Buen hombre? Te voy a decir qué tan bueno es. No le bastó dejarme en la plaza del pueblo miserable ese. ¿En Sotomayor? No me provoques porque te voy a dar otra, Iván. Don Buenoyde insistió en dejarme en la puerta de mi casa. ¿Has tratado de convencer a una familia de extraños que te dejen entrar a su casa para que el señor te vea entrar? Bueno, pero lo lograste. Y después, ya que el señor se sintió confiado en dejarme con mi familia, tuve que salir de esa casa y tratar de conseguir transporte para regresarme a este maldito pueblo. Entiendo, entiendo, entiendo que... A mitad de la noche. Ay, bueno, está bien, lo entiendo. Tuviste un mal día y ya. ¿Un mal día? Ni siquiera es el comienzo de mi peor día. ¿Y todavía más? Esto te va a costar extra. Mira, ¿qué, qué, qué, qué estás hablando? Ahora quiero el 5%. Bueno, ¿qué te volviste loca o qué? No, tú trabajas siempre por el 2%. Quiero que entiendas algo, Iván. Tuve que regresar en un camión de ganado. Mis opciones eran viajar con el camionero y su amigo en la cabina que olía cerveza, cigarro y sudor o en la parte de atrás con las vacas. ¿Cuál escogiste? ¡Quiero el 5%. Mira, está bien. Solo por esta vez, ¿me entendiste? Por esta vez. Necesito 2.000 para ahorita. ¿Pero de qué? ¿De qué me estás hablando? A ver, vacas. Iván, Iván, vuelvo a vacas. Está bien, está bien, te lo voy a dar. Pero cometiste un error, ¿eh? Mencionaste lo de la renta antes de tiempo. ¿Puera, puera, 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 puera? ¿Qué estabas pensando? Tuviste suerte de que nadie se diera cuenta, ¿eh? ¡Dámelo! Nos vemos de regreso en el DF. Sí, tú púdrete. Ahora sí, vamos a empezar. ¡Gloria! ¡Buenos días! Iván, allá afuera hay mucha gente que quiere verte. ¿A mí? ¿Sí? Bueno, vamos. Buenos días, ¿en qué les puedo servir? ¡Eh, momento, momento! A ver, señora, usted. Ay, señor, pues es que yo quería decirle que, mire, tengo una hija que tiene unos dolores de cabeza bien fuertes. Y, pues, yo quería ver si con su magia, pues, me la puede curar. Eh, todos aquí vinieron para ser curados. Sí, 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 también la sí. Ah, bueno, pues, nunca pensé que mi trabajo sería tan recarido en un pueblo como este. Pero veo que por algo San Cipriano me trajo hasta acá. Está bien, os voy a ayudar. Primero vamos a tener que organizarnos. Sí, sí, claro. Sí. ¿María Sánchez? Soy yo. Hacé que se, por favor. Sí, señorita. ¿Qué edad tiene? Veinticinco años. ¿Qué problema le aqueja? Mi espalda, señorita. Llevo varios meses con dolores de espalda. ¿Y por qué cree usted que esto es una magnición? Porque todo comenzó después de una discusión que tuve con mi suegra. Creo que ella me dejó así. ¿Qué edad tiene su suegra? Sesenta. ¿Cuántos años lleva usted de casada? Cuatro. Cuatro años. Perfecto. Pase, por favor. Bienvenida, pase, por favor. Estás un poco tensa. Relájate, todo está bien. Nunca había estado con alguien que tuviera poderes. No son míos. Es San Cipriano. Sí, entiendo. Le decía a la señorita que vine aquí por... No, 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 no me tienes que decir nada. No. No, para eso tengo el Ciprianillo. Este libro me va a dar toda la información que requiero. Solamente tenme un poco de paciencia. Necesito concentración. Sí, claro. Percibo que tienes un dolor de espalda. Un dolor que no es común en una mujer de 25 años. Sí, eso es. Y percibo también que este dolor pudo haber sido causado por los malos deseos de una persona. Sí. Más o menos. ¿Puede percibir de quién? Ah, no lo tengo muy claro. Eh, es una mujer, una mujer de ustedes. Pero, pero, sí, pero sí son familiar hace poco, unos cuatro años. ¿Hay alguna mujer en su familia política que tenga, pues, 55, 60 años? Sí, mi suegra. Yo siempre sospeché que fue ella. Pues, parece que su sospecha era acertada. Pero no se preocupe, ella no lo hizo intencionalmente. Así que podemos eliminar esa maldición muy fácilmente. ¿Sí? Se va a sentir mucho mejor antes de lo que usted cree. Solo deme un momento. Pues, ya está. Aquí tiene la vieja receta de San Ciprián. ¿Y qué debo hacer con esto? Tome un puñado de este polvo y frote en esa zona donde duele dos veces a día. Muchas gracias. No sabe cómo le agradezco esto. Está todo bien, María. María, me gusta ayudar por medio de San Ciprián. Perdóneme, ya casi me voy así nada más. ¿Cuánto le debo por los polvos? Hola, María. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y ese frasco? ¿De qué es? Son los polvos mágicos de San Ciprián. ¿Polvos mágicos? Sí, ayer llegó el señor Iván y es mensajero de San Cipriano. Trae todo lo necesario para acabar con las maldiciones. No me digas. Así que este Iván acaba con las maldiciones. Ay, sí, es un verdadero enviado del cielo. Un enviado del cielo. Iván, 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 Iván. ¿Qué pasa, Enrique? ¿Qué es? Es don Joaquín, está muy enfermo. Tienes que ayudarlo, por favor. Ven, por favor. Corre, está muy enfermo. Bueno, vamos, 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 Enrique, vamos. Don Joaquín, don Joaquín. Ya, ya se lo traje. Caray, Enrique, te dije que no lo molestaras. Ay, no, por favor. Pásale. Aquí está. ¿Qué pasó, don Joaquín? Nada que se pueda curar con un libro. Enrique, ¿por qué no esperas fuera? Ah, no, no, no. ¿Qué le pasa, Joaquín? Algo que los doctores no pueden curar. Bueno, al menos no tengo el dinero suficiente para pagar un hospital, Iván. ¿Así de graves? Podría ser peor. Bueno, me imagino yo, ¿no? Acuato, lo siento. No es tu culpa, Iván. A cada quien le tocó la vida que le tocó, vaya pues. ¿Lo ayudó? Enrique, no puedo ayudarlo. Joaquín está muy, muy enfermo. Pero con su libro de San Cipriano puede ayudarlo. Por favor. Déjame ver qué puedo hacer. Recuerde que debe de usaros con mucha fe. Muchas gracias. ¿Te está esperando? ¿Llevas mucho tiempo esperando? Un poco. Enrique, ya te dije que yo no puedo ayudar a don Joaquín. Necesita un hospital. Pero él no puede pagarlo, son muy caros. Aunque yo tengo esto. ¿De dónde sacaste esto? Pues es lo que hemos reunido los niños del pueblo y yo. Es muy poco, pero tal vez para un hospital no. Pero para un milagro de San Cipriano sí, ¿no? Sí, 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 es suficiente. No, 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 es por el dinero. Bueno, simplemente es que los milagros de San Cipriano no curan a gente como don Joaquín. Él necesita un hospital. Quizás si juntas más dinero con los de pueblo lo puedan llevar para allá. Pero ya nadie tiene, ya no hay suficiente dinero. Así es, pero por esta cantidad que tiene nosotros podemos atender. Ya te dije que no, que no él necesita atención médica especializada. Déjanos que junten el dinero y que se lo lleven al hospital. Nosotros no tenemos dinero. Pero usted tiene el ciprianillo. Ya te dije que eso no funciona así. Usted me dijo que el ciprianillo ayuda a encontrar objetos perdidos, ¿no? Sí, pero en este caso lo que necesitas es otra cosa. ¿Ustedes, Iván? Sí, sí, sí. Aquí está, deténganlo. Soy el sargento García. Y usted quedó arrestado. Pero, ¿por qué no se los lleven? ¿Por qué? Pero yo, ¿por qué? No, ¿de qué se trata esto, señor? Debe haberme un error. Se ha prohibido defraudar a la gente aquí en Chico Vasco. No, ¿defraudar? ¿De qué habla? No ha defraudado a nadie, claro que no. Enrique, vete a tu casa. No, yo no defraudé a nadie, señor, no. Él le va a salvar la vida a don Joaquín. Yo solamente uso la palabra de... Sí, 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 ya sé usted lo que hace usted. Jálale, órale. Yo le he visto hacer milagros, se lo juro. Mijo, entiende. Lo que este hombre hace son trucos baratos para engañarlos. No, 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 sargento, no ha defraudado a nadie. Sí, de verdad que no. ¿No le estaba dando a gente polvos supuestamente mágicos? ¿Pueden son viejas recetas que ayudan a liberar a la gente de sus males? ¡Eso es fraude! No, 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 por lo menos déjeme demostrar que yo no soy ningún fraude, señor. Sí, ¿y cómo piensa hacer eso? ¿Va a sacar un conejo de su sombrero o qué? No, va a encontrar el tesoro de Zapata. ¿Qué? ¿No del tesoro? Sí, sí, sí. El ciprianillo puede encontrar objetos perdidos, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Eso puede ser tesoros? Supongo que sí. Eso quiere decir que pueden encontrar el tesoro de Zapata. ¿Usted puede hacer eso? Sí, señor, sí. Sí. Se pone interesante. Sí, van a traer el tesoro de Zapata para llevar a don Joaquín al hospital. Esto tiene que ser lo más original que me han hecho para poderse librar de la cárcel. Pero es verdad. Iván tiene poderes, ¿sí o no? Aunque tiene poderes, ¿eh? Está bien. Hagamos lo siguiente. Usted trae el tesoro de Zapata y se puede marchar libremente de Chico Vasco. Pero si no... Lo meto en la cárcel sin siquiera hacerle juicio. ¿Entendido? Entendido, señor. Suéltelos. Tiene dos días. Si en dos días no hay tesoro... Ah, y ni siquiera piense en escapar del pueblo con esa camioneta vieja, ¿eh? Ya la tengo confiscada en la comisaría. Vámonos. Oye, ¿entonces ya podemos llegar a don Joaquín? ¡Enrique! ¡Enrique! ¿Están trabajando para encontrar el tesoro? Sí, claro, en eso estamos. ¿Qué pasó? Todavía tienes el dinero que juntarte. Sí, ¿por? Iván lo necesita para ofrecérselo a San Cipriano. ¿Lo necesita San Cipriano? Claro, no puedes pedir un tesoro a cambio de nada, ¿no crees? No lo había pensado. Van a poder salvar a don Joaquín, ¿verdad? Sí, claro, porque eso necesitamos el dinero. Sí, aquí está. Toma, espero que sea suficiente. Perfecto. Sí es suficiente. Greta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué crees que hago? Me largo de este horrible y asqueroso pueblo. ¿Qué? Si te quieres quedar a pudrirte en una celda adelante, hazlo. Yo me largo ahorita mismo de aquí. Greta, ¿pero no te das cuenta que esta gente confía en nosotros? Don Joaquín nos necesita, ese señor está muy enfermo. ¿Estuviste inhalando mucha broma del bosque o qué? ¿Cómo que don Joaquín nos necesita? ¿Qué no viste lo enfermo que está? Se va a morir. ¿Y tú qué piensas hacer? Ay, no me digas. Ya sé, un milagro. Oh, bueno, pues yo pensaba... ¿Qué pensabas? ¿Abrir tu libreto mágico de San Cipriano y hacer un milagro? ¿Te olvidaste de quién eres? Yo sé quién soy. Pues parece que no. Eres un vendedor, nada más. No eres milagroso. No tienes poderes. Lo único que sabes hacer es vender. Antes vendías libros, ahora vendes milagros. Pero sigues siendo solo eso, un simple vendedor. Pude comunicarme con Diana. Le expliqué la situación y me dijo que nos va a ayudar. Nos espera a las afueras del pueblo con un coche viejo que consiguió prestado. Obviamente va a querer más dinero. Pero si logra sacarnos de aquí, no me importa, ¿eh? Ah, y por supuesto que nos vamos a tener que olvidar de esa camioneta vieja. Que se la quede ese policía y lo considere como pago de fianza. Iván, ¿me estás escuchando? Nos tenemos que largar de aquí. Sí, tienes razón. ¿Qué hacen? ¡Vámonos! ¡Muélenle! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Sargento! ¡Sargento! ¿Qué pasa, mujer? Tranquila. Se me fueron. Se fueron los inquilinos. ¿Y por qué los dejaste ir? Ah, yo. ¿Usted que los dejó ir? Y se me fueron sin pagar. ¡Pues vamos, vamos, órale! ¡Vamos! ¡Vamos, órale! Entonces nos vamos al hospital. Y cuando el doctor nos pregunte que cómo le vamos a pagar, le abrimos el cofre y le mostramos los lingotes de oro. ¡Dale! Con permiso. Sargento, ¿está usted bien? Quizá el que necesite un doctor es usted y no yo. No, mi amigo. Yo estoy bien. Pero no tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Iván se escapó. ¿Qué? ¿Qué puede ser? Sí. Vaciaron su habitación y se fueron. No, tal vez estén en las montañas buscando el tesoro. No, buscamos sus cosas. La habitación estaba vacía. ¿Estás seguro? Sí. No dejaron nada. Bueno, casi nada. Debajo de la cama encontramos dos cosas que se olvidaron por el apuro. Tal vez tuvieron que sacar sus cosas por algo y al rato vuelve. ¿Seguro? No, no creo, hijo. Solo eran eso. Farsantes. Pero... Pero él hacía cosas buenas. Lo siento, Kike. ¿Y le iba a ayudar a don Joaquín? Está bien, Enrique, está bien. No te preocupes. Todo va a estar bien. Nos mintió. Seguro le pasó algo. Más vale que le haya pasado algo. No digas eso. ¿Por qué no? Es una mala persona. Y malas personas se merecen que les pase algo. No parecía mala persona. Pues ya ves que sí. ¿Pero vamos a ver si es malo? Yo no quiero saber si es malo. Yo quiero que sea bueno. Yo también. Ya sé. Pon tus manos en la caja. ¿Para qué? O tú ponlas, pues. ¿Qué vas a hacer? Pon las manos, ¿sí? Cierra los ojos. Cierra los ojos. Piensa en él. Imagínate su cara. Cómo se veían sus ojos. Concéntrate. ¿Ya lo viste? Sí. San Cipriano, no dejes que Iván sea mala persona. Haz que vea la bondad que lleva adentro. Ok. A las tres, abres los ojos. Una, dos, tres. ¿Funcionó? No sé, veamos. ¿Viste eso? Sí. ¿Qué quiero decir? Es bueno. Iván es bueno. Enrique, Iván es bueno. Iván es bueno. ¿Qué hacemos? Hay que decirle a don Joaquín. Vamos a decirle a don Joaquín. ¿A qué pueblo vamos a ir ahora? Yo me regreso a la ciudad. Es por un tiempo nada más. ¿Cómo? A ver, después de haber dejado ir tanto dinero así como así, ¿no vas a hacer nada? Ya te dije que es por un tiempo. Déjalo. Él se puede dar ese lujo. Ah, sí puedes, ¿eh? Porque te recuerdo, les recuerdo, que me deben dinero de ese trabajito. Así es que a ver cómo me van a pagar. Tú por dinero no te preocupes. Mira. Aquí está tu parte. ¿De dónde sacaste eso? ¿Pensabas que era tonta? Vine a un niño ofrecerme el dinero de todo un pueblo. ¿Crees que lo iba a dejar pasar por alto? ¡Claro! Si yo sabía que tú eras la buena para este negocio, amiga. Porque si dependemos de este, nos morimos de hambre. No, no, no. No pueden hacerle eso. Don Joaquín necesita ese dinero. Pues lo hice. Fuimos por dinero y ¿qué fue lo que pasó? Conseguimos el dinero, ¿no? Ellos lo necesitan. ¡Ay, por Dios! Don Joaquín lo que necesita es un milagro, no dinero. ¿Le duele algo, amigo? Por suerte, no. ¿Apareció? Con todo un día de ventaja, se vuelve casi imposible alcanzarlo. A estas alturas, deben estar metidos en alguna área de Tusa o en cualquier parte del país. No importa, no importa. Ay, de todas formas, no veo como un estafador pudiera hacer algo para ayudarme. ¡Don Joaquín! ¿Qué les pasa, chamacos? ¡Aso, síguense! ¡Don Joaquín! ¡San Cipriano lo trajo de regreso! ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? Perdón por la demora, pero tenía que traer esto de regreso a los niños. Ahora sí, sargento, lo que tenga que cumplir, hágalo. No sé de qué hablas, amigo. Te di dos días para encontrar el tesoro. ¿Todavía no se pone el sol? Estamos perdiendo el tiempo. Pues por lo menos lo podemos intentar, ¿qué no? Mire, entienda, esto es un mito. Yo trabajaba en una librería cuando alguien me vino a traer esta copia y me pareció simpático que alguien lo quisiera hacer pasar como real. Lo compré y ahí lo tenía guardado, nada más. ¿No te probaste si su magia era real? Sargento, escúchame bien. Es un mito. Esto es falso. Mire, tenemos las mismas oportunidades de tirar una piedra y rascarle ahí donde cayó la piedra. ¿Qué hacía resto? Pues yo prefiero primero la magia. La pruebo primero. A ver. Mire, aquí dice que necesitamos una rama de árbol en forma de Y. ¿Y eso es todo? No, no. San Cipriano, haz que esta rama encuentre el tesoro. ¿Y eso dónde dice que lo tienes que decir? No, pues no dice, pero me imagino que pues no hace daño pedir ayuda extra, ¿no? Ah, no, pues eso sí. Sí. Vámonos. No tienes que dejarla para algún lado. No, García, ya le dije que que todo esto era un fraude, un mito. Podemos seguir intentando, a ver, encontramos algo. Ya le dije, de verdad, no creo que encontremos nada. Más bien estamos perdiendo el tiempo. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? ¿Qué sentiste? Sentí un jaloncito de esta varita. Síguelo, síguelo. Por aquí. Aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Seguro? Bueno, pues tan seguro como que estamos siguiendo una vara. Bueno. Vaya, García, por favor. Mire, estamos perdiendo el tiempo, no va a haber nada ahí. Tiene que estar aquí. Yo lo sé. Tiene que estar. Tiene que estar. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué? Te lo dije. A ver, García, rázquela ahí. A ver, te dije que... Tenía que estar aquí. O sea, que la... No lo sabía, hombre. Nada más haría que tener un poquito de fe. A ver, jálele, jálele. Con fuerza. A ver. Eso. Eso, eso, eso. Ahí está ahí, ahí está ahí. A ver. Ah, ya ve. ¿Ya ve? No es nada. Le dije que estábamos perdiendo el tiempo. Ya lo sabía. No es nada. No es nada. No es nada. Miren nomás. Nada. No te preocupes, Iván. Todos sabíamos que las posibilidades eran muy pocas. Bueno, pues, hiciste lo mejor que pudiste. No, no sé, don Joaquín. No sé si hice todo lo que estaba dentro de mis manos. Yo creo que sí. Se te ve que hiciste todo. Mire, de todas maneras, lo siento como un fracaso. Igual que toda mi vida, un fracaso. Iván, no creo que tu vida sea un fracaso. ¿Sabe? Mire, yo era un buen vendedor. Ya no lo eres. Ya no vendo lo que me gustaría vender. Antes eran libros. Y ahora... ¿Y ahora? Ahora soy un fraude. No vendo nada. Soy un mito, puras fantasías. Y para colmo, vendo ilusiones que la gente se cree. merezco pagar por el daño que le he hecho. Si te haces sentir mejor, Iván, te diré que a mí no me hiciste ningún daño. ¿Cómo no? A usted le vendí esperanza y esa es la peor de las estafas. A veces, a veces la esperanza es lo más importante que se puede dar. Sin la esperanza no nos quedaría nada, Iván. Pues yo ni la quería. El sargento también me la vendió a mí. ¿Cómo pude ser tan tonto de comprar el mismo fraude que yo le vendí a otros? Y miren lo que terminamos haciendo, siguiendo esta ridícula para... Perdón, perdón, don Joaquín. Soy un estúpido. No te preocupes, Iván. ¿Qué hace con esto? Es un recuerdo de mis padres. Es un libro de... de poemas de William Blake. Bueno, a mi papá le dijeron que a las mujeres les gustan los poemas. A él nunca se le ocurrió ver que estaban en inglés. Su padre compró un libro de poemas de William Blake. Para ser honestos, tengo entendido que el señor que se lo dio lo cambió por una botella de tequila y seis pastes. ¿Seis pastes por una primera edición de William Blake? Bueno, y la botella de tequila. Don Joaquín, usted sabe lo que tiene aquí. Un recuerdo de mis padres. Usted tiene una primera edición de poemas de William Blake, editado en 1826. Esto es original. Sí, sí, tiene unos dibujitos chistosos. Vale una fortuna. ¿Cómo que una fortuna? Mire, hay coleccionistas que pagarían muchísimo por esto. De verdad. ¿Como 10 mil pesos? No, 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 no. Como millones de pesos. ¿Millones? Muchos. De verdad que muchos millones. Millones y millones de pesos. A ver, Ibar, ¿voy a poder pagar el doctor? Va a poder pagar lo que quiera. El doctor, una casa nueva, una remodelación. Va a poder vivir tranquilo por el resto de su vida. Usted tranquilo, tranquilo. Usted está enfermo. Les tengo que avisar a los niños, a Ana y Enrique, los voy a buscar. Mire, yo... Y al Sargento García, avísele al Sargento. Yo voy por todos ellos. Sí, pero usted no se mueva de aquí. Iván, Iván. ¿Qué pasa? ¿Le tengo que decir a alguien más? No. No te olvides de estar aquí tú también. Quiero celebrar con todos mis amigos. Claro que sí. Aquí estaré con mis amigos. ¡Qué San Cipriano! ¡Qué San Cipriano! Gracias por ver el video.